Petru le coquetea a Margarita Rosa de Francisco para que sea candidata en el 2026. El mandatario ha dedicado varias publicaciones en sus redes sociales a alojear el pesnamiento de la presentadora y ha insinuado que la mujer se prepara para un triunfo popular. En 2026, el presidente Gustavo Petru parece que le madrugó al proceso electoral del 2026 y coquetea con Margarita Rosa de Francisco, presentadora de televisión y cercana a las ideas del mandatario, para que asuma sus banderas en las próximas elecciones. Margarita Rosa me defiende de Anilito, el travieso, escribió el presidente Petru en su cuenta de X y acompañó la publicación con un video en el que la presentadora defiende al presidente de una columna de opinión del periodista Daniel Samper Ospina. La última encuesta de Inbamer señaló que la impopularidad del presidente se ubicó en el 66%. En el pacto histórico convocaron a un conclave durante el fin de semana pasado en el que definieron la estrategia para defender a Petru, de lo que consideran un golpe de Estado y, además, se analizó el panorama político de cara al 2026. Los coqueteos de Petru con la presentadora no son nuevos. La propia Francisco reconoció en septiembre del año pasado que desde el gobierno la buscaron para ofrecerle un cargo diplomático que terminó por rechazar. No lo pedí, me lo ofrecieron. Como me considero inepta para ese puesto, propuse a una persona que conozco muy bien, que admiro y que sabe hacer ese específico trabajo, había dicho la también actriz en sus redes sociales. En el gobierno, sin embargo, fue nombrada Adriana de Francisco, hermana de Margarita Rosa, en el consulado de Miami, Estados Unidos. Creo que Margarita Rosa se prepara para lo que viene. Para un nuevo triunfo popular, fue la insistencia del presidente este 20 de septiembre cuando compartió un video en el que la actriz hacía ejercicio. Del lado del petrismo ya se han ventilado nombres que podrían entrar en la carrera presidencial para buscar la continuidad del pacto histórico en el poder. En este frente sobresalen figuras como María José Pizarro, Francia Márquez, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Daniel Quintero, Luis Gilberto Murillo o Roy Barreras. Lo cierto es que, en una eventual candidatura de Margarita Rosa, tendría que competir por votos con otras figuras como Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, posibles candidatas de la derecha.